¿Qué es lo que buscamos es validar algunas políticas, crear otras, buscamos trabajo estadístico, de análisis, preparar proyectos que puedan calificar un futuro financiamiento, tanto de provincia como de nación, como cooperación internacional. La idea es articular con la universidad la posibilidad de o encarar desarrollos tecnológicos, o encarar servicios, o aprovechar experiencias de unos con otros. Donde hay que juntar al sector público, al sector privado y a la academia para generar mayores condiciones de crecimiento y desarrollo de nuestra gente. Así que me parece realmente muy importante el día de hoy. Hacer estas reuniones genera una sinergia que por ahí ayuda a potenciar las capacidades de cada uno. Más que nada en la parte de innovación y tecnología y a aportar nuevas ideas. Hacía falta que nos juntáramos entre municipios para tratar de llegar a un acercamiento y tratar de acercarnos a su vez a lo que serían las problemáticas. El hecho de compartir experiencias en muchas temáticas, que esté la Universidad del Oeste en el medio, que nos esté ayudando, apoyando en esto y asesorando en muchísimas temáticas que se van a plantear de aquí en adelante, la verdad que es muy, muy, muy bueno. La colaboración es un tema central. Yo creo que el futuro está en la articulación. Es abordar la modernidad con un criterio de inclusión, con un criterio de desarrollo sostenible, que me parece que también son las temáticas del futuro. Y celebro que se realicen este tipo de encuentros.